Bueno, ya es oficial, han borrado el nombre de Raúl Martínez del edificio municipal, de la fachada del edificio municipal en la ciudad. Así es, tal y como lo anunciamos en el día de ayer, el alcalde Hernández se dio el gusto, como muchos opinan, de eliminar el nombre de Martínez del City Hall de Jallalía. Erika Carrillo estuvo allí presente y tiene las imágenes. Una a una, cada letra del nombre de Raúl Martínez desapareció hoy del edificio de gobierno en Jallalía, donde el exalcalde pasó 24 años de su vida. Hoy, Raúl, te estoy cobrando lo que Dios te mandó para que te cobrara. Gracias. Esto es de la ciudad de Jallalía, no es ni de Raúl, ni de Carlito, ni de nadie. Es de la ciudad, es de nosotros que lo pagamos. Esto es del público, tiene que ser cirijón de Jallalía, no Raúl Martínez. Se pone un ser humano si fue un buen soldado que murió en guerra. Él está vivo, ¿qué? Si no le te lo engañó a un chino, ¿para qué diga ahí Raúl Martínez? La medida se cumplió por solicitud del alcalde Carlos Hernández, quien consiguió el apoyo del consejo y de paso se quitó de encima el nombre de su peor enemigo político. La ciudad aprobó la ordenanza con carácter retroactivo y prohíbe a partir de ahora nombrar edificaciones públicas honrando a personas vivas. Pero se concentró especialmente en Raúl Martínez, en su esposa Ángela, cuyo nombre también se eliminó de un complejo de apartamentos. Y en el parque Roberto Casas, que había sido nombrado por el ex senador que apoyó la campaña de Martínez. Sin embargo, los nombres de personas vivas como Jeb Bush, Rudy García y Bob Graham no han sido tocados y continúan en otras edificaciones. Ya sabemos que hay otros lugares y pues eso llegaremos a todos ellos si Dios quiere. Me parece que fue una cosa injusta porque el señor se mereció, trabajó mucho por la ciudad, hizo mucho por los ciudadanos, nosotros cubanos. Pero lo de Raúl y toda la gente, no, déjenlo. Si él hizo mucho, por la hallaría. Estamos muy agradecidos de Raúl Martínez. El alcalde Hernández no quiso hoy hacer ninguna declaración, pero en su ejemplo parecen seguirlo otras localidades como el Doral, que aunque no quiso aprobar la medida de carácter retroactivo, prohíbe que a partir de ahora se nombren también edificios públicos con nombres de personas vivas. Y ahora queda pendiente ver si los concejales y el alcalde hacen la misma propuesta para el resto de edificios municipales que también llevan nombres de otras personas y políticos que continúan vivos. Erika Carrillo para América Noticias.